Bienvenidos a Estrategias de Inversión. La renta variable atraviesa un momento muy delicado. El marco macroeconómico no invita al optimismo y el goteo constante de datos negativos no cesa. Además, las previsiones a medio y corto plazo confirman que las turbulencias se están empezando a convertir en una auténtica tormenta de verano. Nos acompaña Gregorio Izquierdo. Él es el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Don Gregorio, bienvenido. Muchas gracias. Tormenta de verano. Dicen que las tormentas de verano pasan rápido. Esto de momento llevamos ya un año desde el estallido de la crisis subprime. Y dicen también los expertos, sus colegas, que lo peor aún está por venir. Bueno, yo creo que no, que lo peor ya se ha pasado. Lo que sucede es que no se ha superado la crisis subprime. El mejor indicador de si hay o no crisis subprime es el diferencial que se está pagando en los mercados interbancarios respecto a la deuda pública al mismo plazo. Hace un año, por estas fechas, se pagaban 20 o 30 puntos básicos. En la actualidad está en torno a 100 puntos básicos, incluso más en momentos puntuales. Esa es la circunstancia que refleja cuantitativamente, desde el punto de vista de la economía, que la crisis subprime está lejos de superarse. Sin embargo, lo peor yo creo que sí que ha pasado. Lo que sucede es que todavía hay sospechas de que no ha sido reflejada en su integridad en los balances de las entidades financieras o de los agentes inversores que han podido posicionarse en las hipotecas subprime, por un lado. Y, por otro lado, como consecuencia de la crisis subprime, la versión a riesgo inmobiliario estructural y el endurecimiento del crédito, tanto en términos de cantidad como en términos de coste, ya no volverá a ser lo que fue ante la crisis subprime. Pero no es que se atormente, es que posiblemente en el pasado los créditos sean con excesiva alegría, sin mirar demasiado de garantías. Se había perdido la percepción de riesgo y eso tampoco es bueno. Por lo tanto, la normalización de la crisis subprime se producirá, pero nunca volveremos a la situación anterior. En todo caso, el epicentro de esta crisis, don Gregorio, estaba ubicado en Estados Unidos y parece que Estados Unidos va a salir antes de la crisis que Europa. ¿Cómo se puede explicar esto? Sí, porque en Estados Unidos, cuando se origina la crisis subprime, era el modelo de entidades que originaban hipotecas para distribuir a terceros. Con lo cual, una vez que la distribuyes, el riesgo lo transfieres. Y lo peor, por lo tanto, lo has perdido. Además, la Reserva Federal, yo creo que ha sido muy consciente del grado de complicación que tenía la crisis y de los riesgos que un escenario, el peor de los escenarios, no lo más probable, pero el peor de los escenarios podría traer el sistema financiero americano. Y en esas circunstancias, bajó los tipos de interés de forma agresiva, lo cual está permitiendo digerir y asumir la crisis en Estados Unidos mejor y, por lo tanto, tener una recuperación más rápida. Entre otras razones, pero también es una economía muy flexible. En Europa, sin embargo, la crisis subprime, el Banco Central Europeo, se ha visto atado por su compromiso inflacionario y esto lo ha obligado a mantener una política monetaria más restrictiva que, en alguna medida, no da tanta holgura a las entidades financieras y a los inversores para digerir el cambio en las condiciones financieras que ha supuesto este acontecimiento de la crisis. ¿Se ha ceñido, por tanto, Gregorio Trichet, mucho al guión? Yo, a mí personalmente, pero aquí considero que soy heterodoso, me gusta mucho más como a razón de Bernanke que Trichet. El objetivo de esta realidad de precios es importante y eso no lo discute nadie, pero de la estadía financiera también lo es, incluso si cabe más aún que la estadía de precios. Y creo que los mensajes de subida de tipo permanente, de pensar que inflación es un problema, que inflación es un problema, es decir, la subida de tipos que se produjo esta semana pasada, no ha sido esta semana pasada, ha sido hace ya mes y medio, en la medida que Trichet le iba anticipando. Yo creo que, si bien es coherente con la horcha contra la inflación, sin embargo, no es coherente con la medida de inyección de liquidez que introdujo anteriormente, ni es coherente con lo que es la política monetaria, porque lo que se ha hecho a la subida de tipos, teóricamente, tiene efectos sobre la actividad económica dentro de año y medio. Y dentro de año y medio, lo cierto es que posiblemente nos encontremos con una coyuntura bastante más compleja que la actual. Entonces, si subió tipo lo tuvo que hacer antes y si no lo ha subido, tendría que no haberlo subido ya a estas alturas. Por eso yo creo que, aunque mucho lo han alabado, en una ortodoxia antiinflacionaria muy elevada, yo creo que esta subida de tipos sobraba y que más bien tenía que dar un mensaje de estabilidad financiera. ¿Ya habrá nuevas subidas de tipos? Ahora mismo, lo cierto es que puede hacer lo que quiera, porque como los indicadores están por encima de los objetivos, los mercados están descontando una subida de cuarto de punto adicional. Yo creo que no debía hacerlo, pero lo posiblemente lo hará. ¿Antes de que termine el año? Sí. Por tanto, veríamos los tipos de interés en la zona euro en el 4,50%. Un incremento de tipos, don Gregorio, que ya descontaba, como decía usted hace muchas semanas, el Euribor. Y es precisamente este el motivo por el que muchas familias españolas están atravesando importantes dificultades. En este sentido, ¿España está haciendo bien sus deberes? Me temo que no, porque la economía española llega a esta crisis con una fuerte inversión pública acumulada de infraestructuras, lo cual es un avance. Llegamos muy integrados en Europa, lo cual es un avance. Estamos en una zona de estaría monetaria, lo cual es un avance. Pero paradójicamente, cuando llega la crisis, la política económica se ha instalado en una complacencia y en una pasividad excesiva. Y no se están haciendo las medidas de recorte de impuestos a sociedades, de recorte de cotización de sociedades, de libertad económica, que nos situaran en el camino de salir a la crisis. De momento, de partida, no se está diagnosticando ni reconociendo la crisis. Y, por lo tanto, la crisis va a durar más tiempo, va a ser más dura y más prolongada que lo que se hiciera si se hubiera diagnosticado y se hubiera actuado en coherencia. Yo creo que aquí estamos actuando como en los años 70, cuando la primera crisis de Petróleo, que no se reconoció, se tardó en actuar como consecuencia de la transición política. Y esto hizo que la crisis de entonces duró mucho más en España que en otros países. Creo que el escenario es bastante parecido y, por lo tanto, aquí el Gobierno debía hacer un examen de conciencia de si está actuando correctamente. Bueno, de hecho, ustedes, el Instituto de Estudios Económicos, asegura que España ya sufre una auténtica estanflación. Sí, estamos en el problema de escenarios. Un crecimiento estancado, pues ya en este segundo trimestre puede tener crecimiento nulo, puede llegar a tener crecimiento nulo y si no lo tiene, se acercará el mismo. Y al mismo tiempo, una inflación en máximos históricos, que es la peor de las situaciones, pero que tiene un diagnóstico. ¿Cómo se reacciona ante una estanflación? ¿Aumentando el gasto público, que es lo que ha hecho el Gobierno, aumenta deducción de 400 euros? No. La reacción ante una estanflación es controlar el gasto público e incentivar la oferta productiva, recortar impuestos. Esto, la experiencia de los 70, fue indudable y, por lo tanto, ante una estanflación sería obligado moderar el gasto público, recortar impuestos y realizar la economía. Y, sin embargo, no les parece que vayan por los tiros de lo que está haciendo, sino que simplemente se está dejando hacer los establecimientos automáticos y haciendo medidas acomodaticias de como si no pasara nada, esperando que sea el entorno exterior el que mejore, porque no tenemos capacidad endógena de reaccionar ante la gravedad de los acontecimientos. No incrementar gasto y, sin embargo, recortar los impuestos. Esa es la salida. Por tanto, el déficit, el superávit, que estamos dejando poco a poco atrás, parece que las arcas se nos van a quedar vacías en semanas, ¿ustedes lo critican, esta política? Es que el superávit no es un objetivo en sí. El superávit es un objetivo instrumental para que la política fiscal tenga margen, tenga holgura ante una situación de crisis poder racionar. El problema es que la holgura se había conseguido, lo cual era un mérito de este Gobierno y del anterior, sobre todo, pero vemos que cuando ha llegado el cambio de ciclo, en vez de utilizar este superávit para revertir el ciclo, simplemente se ha ido de la noche a la mañana con medidas muy cortoplacistas, muy miopes, que apenas cambian el sentido de la coyuntura, porque se me ha bandido y le ha pedido un activo económico de una década prácticamente, lo cual, sin duda, es criticable. ¿Y recortar tipos? ¿En qué medida? ¿Qué factores deberían de afectar a las sociedades? Yo creo que los dos grandes impuestos que habría que recortar, tres impuestos que habría que recortar, uno sería la imposición patrimonial, sucesiones y patrimonio. Yo creo que esta, dentro de las medidas que ha hecho el Gobierno, es la más acertada, su primer impuesto de patrimonio en este ejercicio. La segunda medida sería recortar impuestos a sus sociedades de orden de cinco puntos. Y la tercera, recortar las cotizaciones sociales a cargo de las empresas para reducir el impacto que sobre el factor trabajo puede tener la desaceleración económica. ¿Pero qué margen de maniobra le queda, por tanto, al Gobierno? Si recorta sus principales fuentes de ingresos. Pero es que no pasaría nada porque se recortara el gasto público o incluso incurría en déficit y es para recortar impuestos. Recortar impuestos no deja de ser sembrar crecimiento para el futuro. ¿También habrá que recortar el IVA o incrementarlo? Yo creo que va a ser, es la medida de ajuste. Es decir, que recorta los impuestos directos que están en crecimiento, pero para que el déficit no se te abra en exceso, sube ese IVA, que es donde tenemos, desde el punto de vista comparativo europeo, más margen. Y desde el punto de vista de penalizar los desequilibrios, lo que es el consumo, lo que es el déficit exterior, pues podría ayudar incluso el IVA. Aparte que la competitividad exterior, el IVA es deducible en frontera, las cotizaciones sociales no, por lo cual nuestras empresas estarían en una mejor posición para exportar, que es una de las claves para salir del ciclo. Una de las medidas más anunciadas, una de las medidas además electorales, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue esa devolución de los 400 euros. ¿Aplauden la medida o son críticos con ella? Yo creo que es una medida innecesaria y imprescindible. En España, dar 400 euros a un conjunto de las familias, ninguno le ha cambiado la vida, y que entrar en paro por los 400 euros no le cambia el ciclo económico, y sin embargo esa medida acumulada sí podía servir para un recorte de impuestos que hubieran asegurado un mayor empleo y asegurado un mayor crecimiento, y sobre todo revertir la tendencia decreciente. El papel del Gobierno no está en repartir dinero de forma alegre a unos o a otros en función de los intereses o su popularidad instantánea. Está en sentar las bases de crecimiento y hacer que los ciclos económicos, la reacción ante lo mismo sea la que la respuesta necesita ante la realidad de los acontecimientos. Es decir, obviamente es mejor devolver 400 euros a cada familia que aumentar el gasto público y aumentar el empleo público, pero lo que no debemos olvidar es que lo mejor hubiera sido recortar los impuestos que hemos dicho. Gregorio, si me permite vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos para hablar del escenario macroeconómico al que nos enfrentamos, y también voy a pedirle a usted, don Gregorio, vaya pensándolo ya, pues alguna apuesta, ¿a dónde invertir en un momento como el actual? Hasta ahora mismo.